ÉXITOS, CALLE 7, VAMOS! Arrancaron, señores. Oye, algo importante que decir, Jaime, es que la velocidad de Andrea y la de Jocelyn serán las que determinen quién gana la competencia, porque van a ser las principales, la cabeza de esta competencia. Si alguien más se queda, ella deberá jalarla, y si ellas se quedan, ¿quién es el que deberá? 20 segundos, hoy celebran los caballeros, y hoy las señoritas compiten. ¿Qué manera? 26 segundos, 30 segundos ahora. Opa, cayó Jocelyn, es la última en salirse de esa espera, que Andrea también se queda atrás. La arrastraron, bueno, ¿cómo no sería en el agua? La arrastraron, la cinta, la arrastraron. Arrastre bajo el agua. 42 segundos. Saliendo ahora por la estructura. Atención, señores, 47 segundos. Pato para la campana, pato para la campana, campanada. Están ahí, empatadas. 55 segundos, señores, se viene el primer minuto de competencia. Estamos en vivo. Un minuto. Serpenteando, entrando por las estructuras, veremos quién lo va a hacer mejor. 1 con 5. Hemos tenido en pocas ocasiones una ratonera donde las competidoras estén en canchadas. Sin embargo, es una buena opción para ver cómo están bien. ¿Qué sucede ahí? Opa, se va Andrea arrastrando al resto, pero en las amarillas se queda Jocelyn. Y es Cristina Wagner, la primera en salir. Vamos a ver cómo le van a la siguiente parte, ¿ah? Jody está de primera hora en las rojas. Quien tiene que tomar el pañuelo en las amarillas es Jocelyn. Y así lo está haciendo ahora. Pero ojo, Cristina también tiene un pañuelo y no lo entiendo por qué, ¿ah? ¿Da lo mismo, dice? Bueno. 1 con 42. En la una tomó una, en la otra tomó otro. Ok, eso es correcto. Está bien. 1 con 50, continúa la campanada para el equipo rojo. Andrea pensó que era duelo, pensó que ya se había acabado, paró, digo, ¿no? ¿Qué? Tiene que continuar. Tiene que tocar Jocelyn la campana y Andrea también porque son las líderes, son las que van primero. Quiere decir que son ellas las encargadas de hacer el trabajo pesado. ¿Por qué? Porque lo han dicho sus compañeras. Ellas son las más débiles, ellas son las que más tienen que aprender. Así se lo dijeron a Andrea, así se lo dijeron a Jocelyn. Y ahora así arranca la competencia. 2 minutos con 15, continúa eso, el equipo amarillo atrás, el equipo rojo delante, 1 con 20. Entrando a la oficina, ahora tiene que tomar el pañuelo, continúa eso, estamos en vivo, señores. Sale Andrea. Bien, saltan las 3 de la mano. 2 con 30. Saliendo ahora, van para la estructura. 2 con 33, continúa esto, 2 a 2. En cualquier momento, señores, atención. ¿Será tan pronto el último minuto? No lo creo. Yo creo que esta competencia, que se llama de hecho sin aliento, llegará, pasará los 8 minutos. Esperemos no equivocarme, ¿ah? ¡Vamos, Cosi! 2 con 50, 2 a 2, continúa esto. Ya están saliendo ahora de la parte del equipo rojo. No puede más, Andrea. 3 a 3 en 3 minutos, señoras y señores. ¿Qué dicen ustedes en casa? Ahí tenemos el Instagram y el Twitter. A la disposición de ustedes para que nos digan lo que piensan, ¿ah? Vamos a ver qué pasa. Más adelante, Andrea está parando. Ahora el equipo amarillo se lo fue adelante. 3 minutos con 25, continúa esto, 3 a 3. ¡Oye, oye, oye! Pasando ahora a la piscina del equipo amarillo, veremos qué sucede también en el equipo rojo. Todo puede suceder. El equipo rojo estaba adelante, pero el equipo amarillo se adelantó. ¡Vamos, Cosi! 5 minutos, 52 minutos. ¡Ay, descalma! Oye, después de la subida de la piscina, lo hace siempre Cristina. En la primera lo hizo Dios. ¡Ah, que le empujan! ¡Ah, que le empujan! ¡Ah, que le empujan! ¡Ah, que le empujan! 3 minutos con 50, continúa esto. Continúa, está pasando el equipo amarillo, continúa el primer lugar. ¿Quién sale el equipo rojo, señores? ¡Atención! ¿Por qué, señores? ¿No escuchan al viento? ¡Cuidado! Todavía no se viene. ¡Atención! Lo importante es saber quién será la nueva nominada, perdón. La nueva... ¡Opa! Se queda Andrea, se quedó ahí. ¡No puede más, Andrea! 4 minutos con 15. No quiere continuar, continúa el equipo amarillo. ¡Cansancio extremo! ¡Dios mío! La competencia es fuerte, lo hemos dicho, Jaime. Y teníamos que ver el nivel de las competidoras, porque si vamos a tener un viernes de eliminación, un superdunas de eliminación también, hay que ver el nivel. Ahí Andrea dice, entregó las armas. No más. El cansancio... El cansancio es fuerte. 4 minutos con 37. Eso es importante, el cuidarse. Hay que siempre guardarse, hay que siempre descansar, más si sabes que todos los días compites. No hay mucho recaudo en eso, Jaime. Hay dos cosas que son importantes. La alimentación, el equipo amarillo, el equipo rojo, perdón, continuó. Yo no sé si esto se puede hacer. Si se puede hacer, ya nos van a informar dos veces. Lo que les puedo decir es que un buen competidor tiene que alimentarse bien, lo primero, y descansar. Son dos cosas importantísimas para que el inversión se pueda como que compenetrar en el cuerpo y hacer el trabajo ideal. Me van a informar en un momento más si el equipo rojo puede continuar compitiendo solamente con las dos restantes, que creo que no debería ser así. El tiempo continúa acá en parada para el equipo amarillo, 5.26. 5.32. El equipo amarillo no debe parar por lo que ve en el equipo rojo. El equipo amarillo compite para ganar y si así quieran hacerlo, tienen que competir. 5.40, así que el equipo matito. No sé por qué continúa las otras dos competidoras. Ahora nos van a informar. Señoras, atención, atención, atención. Parece que sí es ahora. Se viene el último, 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 último. Último minuto. Último minuto. 5 a 4, 6 con 5, continúa saliendo de la piscina. Problemas, ¿ah? Continúa Campanita y Chossi. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Pongámonos el equipo al hombro. 6 minutos con 20. Ahí está. Continúa pasando a la piscina. El equipo más de entrega. Campanada, 6 con 27. 30 segundos. Terminan 30 segundos esto. Sigue el equipo amarillo. 25 últimos segundos. Respirada, Andrea. 6 con 42. Campanada. 6 con 5, el equipo amarillo adelante. 15 segundos. Se termina esto. 10 segundos, señores. Atención. Esto se termina. El equipo amarillo no ha parado de competir. Se va a llevar el puntaje. Atención. 4, 3, 2, 1. El equipo ganador es el equipo de coro. Amarillos. 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 Amarillo. 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 Ellos. Amarillo. Ellas. Ellas son las. Amarillé. Amarillos.